En la sala Paraninfo de la Universidad Austral de Chile, más de medio centenar de personas escucharon atentamente cuatro charlas ofrecidas en torno a la temática de los invernaderos. Las presentaciones comenzaron con el doctor Rodrigo Acuña, académico del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UACH, quien expuso el tema a caracterización de productores de hortalizas del sur de Chile, brechas tecnológicas y productivas asociadas a la estacionalidad y microclima en invernaderos. El uso de cultivo intensivo puede ser la llave que diferencie a la región y que les cambie la forma de trabajar y desarrollo en cada una de las familias. En este momento estamos muy debajo de lo que quisiéramos estar o el potencial que podríamos estar y eso básicamente a lo mejor por un estilo de vida que los agricultores aquí tienen y tal vez insistiendo en técnicas antiguas, en técnicas que probablemente no sean las que en este momento se están llevando a cabo. El profesor Acuña resaltó la puesta en marcha de la política de desarrollo agropecuaria de la región de los ríos como un eje importante en el ámbito que convocó este seminario. En la ocasión también se presentaron antecedentes de la investigación efectuada en el marco de un convenio de cooperación entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad Autónoma del Estado de México y se exhibieron cuáles son los principales recursos intangibles que han promovido la generación de innovaciones en el sector agroindustrial de Chile y México concretamente a través de un estudio de casos. El seminario finalizó con preguntas de los asistentes a los expositores. Gracias. Gracias.